Yo sé que siempre te gustaron los zapatos caros Y que hubieras preferido un abogado Que tus amigas nunca me quisieron Porque en el amor le ha regalado Yo sé que nunca te gustó correr detrás de un bus Que siempre te sentiste cargando una cruz Yo sé que tú querías vivir en Nueva York Y yo que no tenía para apagar la luz Y la que nunca me dijo cantar Siempre me rogues y que fuera a estudiar Ahora voy corriendo y cuéntale a tu papá Que ahora todo el mundo canta mi canción Ahora soy el rey de la televisión Ahora hago concertos en estadios Sin vidrio en la radio Y tú cantas mi pom, 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 pom Mi canción Ahora soy el rey de la televisión Ahora hago concertos en mi estadios Sin vidrio en la radio Y tú cantas mi pom, 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 pom Y esto es Jalo rojas Yo, yo Ahora tus amigas quieren fotos conmigo Ahora todo el mundo ya quiere ser mi amigo Yo que siempre quise vivir eso contigo Solo te quedo mi canción Esa es la que nunca me dijo cantar Siempre me rogues y que fuera a estudiar Ahora voy corriendo y cuéntale a tu papá Que ahora todo el mundo canta mi canción Ahora soy el rey de la televisión Ahora hago concertos en mi estadios Sin vidrio en la radio Y tú cantas mi pom, 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 pom Mi canción Ahora soy el rey de la televisión Ahora hago concertos en mi estadios Sin vidrio en la radio Y tú cantas mi pom, 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 pom Y tú cantas mi pom, 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 pom Mi canción Ahora soy el rey de la televisión Ahora hago concertos en mi estadios Sin vidrio en la radio Y tú cantas mi pom, 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 pom Y esto es Jalo rojas Yo, yo Jalo rojas Gracias.